Tanto femorales como tibiales. Esto es de nuestra Biblia el libro de mala alineación y alineación del Dr. Paley o cómo planificar las deformidades. Y esta es la forma como se debe tomar una lateral. O sea, fíjense que la pelvis va de forma oblicua a unos 45 grados de manera que se pueda ver el fémur completo. Y debería estar la rodilla extendida. Es un poco difícil porque el paciente tiene que, como se ve aquí en esta imagen, tiene que pararse como con la puntita del pie del otro lado para que logre extender la rodilla. Esa es la forma ideal. La mayoría de las veces nos las dan con la rodilla flexionada. Pero con la rodilla extendida, pues sería como se ve acá, nos da para medir algunas funciones de la rodilla. Perdón, Miguel. Yo le digo a los técnicos de nosotros de la clínica que pongan el posición en la misma posición en que toman ellos el falso perfil. Simplemente que el paciente debe tener la rodilla extendida, pero es exactamente la misma posición. Son 30, 35 grados, como ustedes ven ahí en el recuadro del fondo, pues de abajo de la mano izquierda. Entonces es la misma posición que un falso perfil. Solo que obviamente es una panorámica con rodilla extendida. Perdón, Miguel. No, 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 no. Interrumpa cuando quieras. Entonces de esa forma podemos, fíjense que para cuando este libro sale, todavía se hacían de forma con películas en todos lados. Y se hacía con un chasis de, o había dos chasis, uno de 90, que era el que yo tenía. O sea, si yo tenía un paciente mayor de unos 78 de estatura, ya la pierna no le salía completa. Y ya por encima de unos 78, unos 80, ya la persona no sale. Entonces, para eso había un chasis que era muy poco común en Latinoamérica, que era el chasis de 51. O sea, era el de 90 y el de pulgadas y el de 51. Entonces, el ancho de los chasis es el estándar de 14 centímetros. Entonces, pulgadas, perdón, 14 por 51. Entonces, de esta forma podemos ver la pierna en su totalidad. Ahora, cuando se hacía con películas de rodillas, pues por líquidos, normalmente la cadera no se veía, a pesar de que hiciese la imagen de la mejor forma posible. Entonces, llama la atención que cuando el test de alineación, que aparece en la mayoría de los artículos de Moreland, de Chao, y es el que está transcrito en el libro de Paley, está individualmente el eje, los ejes anatómicos no mecánicos del fémur distal y del fémur proximal. Entonces, quizás yo creo que se debe a eso, de eso ya de conversaciones personales de aquellos días, de que era muy difícil ver la cabeza femoral muy clara. Entonces, lo primero que se hace es dibujar las líneas de orientación y normalmente dibujamos las en la rodilla. En la rodilla, la línea de orientación va por donde estaba la fisis. Y hay dos puntos, luego en los adultos, donde la podemos marcar, es donde la parte circular de la rodilla empieza a dejar de circular y aquí hay un puntico donde a veces también se ven señales donde estaba la fisis antes. Y aquí igual, aquí viene el rode de onda y de repente hay como un angulito que hace, ahí está el otro punto. En algunos pacientes, tener una lateral perfecta para que sea desde esos puntos, en algunas imágenes no es muy clara, pero hay que tratar de que sea lo más lateral posible. También es importante que el foco vaya dirigido a la rodilla. Si vieron en la imagen anterior, el foco debe estar dirigido a la rodilla. En algunos sitios nos hacen ahora la radiografía con tres tomas que la unen y podemos ver entonces la cadera más clara hoy en día. Y hacen tres disparos al mismo tiempo y entonces podemos ver la cadera, pero en aquellos días era un solo disparo. Y de ahí salió esta imagen que ustedes están viendo acá. Entonces la línea de orientación para la rodilla es tangencial a la meseta tibial, ¿verdad? Y la de la rodilla es tangencial al plafón. Esta línea es un poco difícil de tomar, la línea de orientación y estos ángulos la verdad que son muy complejos de saber porque esta es una línea que esta parte de aquí del trocánter es bastante redonda. Entonces trazar esta línea no es tan fácil. De ahí quedaron los ángulos. Se traza un punto en el centro de la rodilla que es, se traza primero, se traza el eje anatómico distal del fémur que es esta línea roja que ustedes ven ahí. Se busca la línea que mejor se acomode a la diáfisis y se prolonga hasta que se cruza con esta línea y ahí trazamos un punto. Ese punto normalmente va a quedar, ¿ok? En la unión de un tercio anterior con dos tercios distales. Que esa línea sirve para muchas placas y tornillos que van justamente, placas y tornillos que van fijos en ese punto. Y nos da un ángulo, el ángulo femoral distal posterior de 83 grados como ustedes ven ahí, desde 79 a 87. El ángulo tibial proximal posterior, ¿ok? Es igual, se traza una línea que es el eje anatómico de la tibia tomando dos puntos de la diáfisis y prolongándolo y en la unión de ese punto, que esa unión se nos dice que es un quinto. Pues en mi experiencia y todas las cositas que yo he medido durante tantos años, ese punto es variable. Igual que el punto D. ¿Se acuerda que el punto D varía y tiene una distancia? Este punto puede variar. Y puede ser un quinto, puede ser un tercio y eso no significa que tengamos una deformidad. Mi experiencia es más un tercio, más veces un tercio que un quinto en los niños. Entonces, ¿por qué tanto yo mido tanto esto? Porque ese es el punto que yo utilizo para colocar el clavo de fascia dual que va justo, el clavo de fascia dual va en el eje anatómico tanto en el plano coronal como en el plano sagital. Entonces, ese punto no siempre es un quinto. Y el ángulo que nos va a dar, acuérdense que entonces esto es una línea que no es un eje real, es una línea anatómica, no un eje anatómico. Pero ya se le puso eje y quedó así, pero es una línea. Entonces, el ángulo tibial proximal posterior es de 81 grados y este ángulo de inclinación tiene nombre propio, se le dice ángulo de inclinación posterior o back slope. El back slope va desde 77 a 84. En la parte distal, que entonces sería la línea anatómica con respecto a una línea que pasa tangencial en el plafón, da un ángulo de 80 grados. Y vean entonces ustedes que hay un back slope de la rodilla y también hay un antes slope, si lo quieren llamar así, de un, entonces esta línea también está inclinada, 10 grados prácticamente entre 78 y 82. Ustedes saben que el fémur tiene una curva que va entre los 5 a los 15 grados, es muy variable en la anticurva de un femoral. Y sobre todo en niños varía muchísimo cuando vemos una panorámica esta curva acá. El porqué de esta curva tiene que ver mucho con la resistencia del fémur, aumenta su resistencia, su fuerza al tener esta curva. Pero, entonces, en esta literatura nos da que lo medimos con el eje anatómico y el eje anatómico de la parte proximal que se junta en el tercio medio nos da entonces unos ángulos con respecto a esta línea que es el ángulo femoral proximal posterior de 90 grados. Esta línea tiene dos líneas porque hay otra que pertenece al cuello, como ustedes ven aquí, una con el cuello que se cruza con la tensa proximal. Entonces, nosotros aquí tenemos, en el fémur, desde el punto de vista sagital, tres líneas anatómicas, pero son líneas, no son ejes. Ok. Aquí está, como les estaba contando, la unión de un tercio y aquí un quinto. Y esta sí queda en el medio, normalmente queda en la mitad. Bien, ahora, si ustedes tienen la aplicación de Montsinai de Baltimore, que estas líneas fueron propuestas por el grupo de Hesseberg en Baltimore y tienen la aplicación y van a ver dónde dice otras tables, nos dan esta imagen. Esta, en la P, prácticamente es la misma. Pero aquí hay una, aquí hay algo diferente. Y aquí nos dicen que este ángulo se saca desde el centro de la cabeza, ok, y nos dan un eje mecánico, ok, y nos dan un eje mecánico. Y yo pienso aquí que esto debe ser un error, porque no puede ser que nos dé 83 grados igual. Fíjense que en la anterior era 83 grados. Utilizando el eje anatómico y utilizando el eje mecánico, donde debería haber unos 10 grados de diferencia, o por mínimo unos 5 grados de diferencia debería haber, entre una línea y otra, porque una viene, el anatómico viene en una dirección y el mecánico va en otra dirección. Pues en este dibujito parece que no hay tanta diferencia, pero sí hay. Y nos da 83 grados. Yo pienso que esto debe ser un error. Este es anatómico, no siempre lo podemos medir, y entonces yo creo que eso es un error que ha pasado desapercibido, porque no siempre podemos ver la cabeza en una panorámica. Pero para que lo toman en cuenta cuando van al multiplier, pues mi opinión que hay un error, porque he buscado en la literatura que ellos toman como referencia para hacer eso, y en ningún lado está el artículo donde eso venga del eje mecánico. Entonces aquí están los mismos ángulos, simplemente como algo interesante. Ahora, en la marcha, vamos a analizar un poquito el plano sagital durante, y de una forma bastante somera, pero importante, el plano sagital durante la marcha. Resulta que nosotros tenemos, durante los pasos de la marcha, la rodilla extendida, cuando hay el golpe de talón, nosotros extendemos, y en ese punto es cuando la rodilla se extiende. Del resto de la marcha no tenemos la rodilla extendida, pero es un punto muy importante de la marcha, por extender la rodilla, entonces pasa a ser muy importante para caminar. Luego, ustedes van a ver que más adelante, a ver, más adelante la vamos a flexionar. Ok, entonces, en ese punto, ok, hay una fuerza de inercia, nosotros estamos caminando, y hay una fuerza que nos lleva hacia adelante, y que hace que el fémur se pueda desplazar sobre la rodilla. Entonces, el backslow cobra importancia, porque ayuda a los cruzados, sobre todo el cruzado posterior, para que el fémur no se desplace hacia adelante. Ok, si nosotros no tenemos el backslow, como yo traté de hacer en este dibujo, aquí le quité el backslow, y puse un ángulo, en vez de 81 le puse 90. Entonces, ¿qué pasaría? Lo tendría mucho más fácil, para que el fémur se pueda desplazar, y justamente la fuerza de reacción del suelo, está por delante de la rodilla, y esas dos fuerzas, el empuje de la inercia, y la fuerza de reacción del suelo, hacen una fuerza para que el fémur se desplace hacia adelante. Y entonces, para eso es el backslow, y uno se pregunta para qué está esa inclinación. Además, cuando hacemos la segunda mecedora, que es cuando tenemos el pie plantígrado, el tobillo flexionado, y la rodilla flexionada, en ese punto, la otra pierna está en el aire, y la carga de peso, que señalo aquí con esta flecha, es el 100% del peso. Entonces, cuando eso ocurre, es interesante, que el backslow, ahora está paralelo al piso, el tobillo está paralelo al piso, ofreciendo una superficie de apoyo, mucho más firme, con la rodilla flexionada, aquí tenemos la rodilla ahora flexionada, unos 10 grados, entonces, estos 10 grados, que teníamos 9 en promedio, de flexión de rodilla, nos van a dar que las, tanto la superficie de la rodilla, como el tobillo, en el único punto de la marcha, donde se carga el 100% de la marcha, ofrecen su mejor superficie de apoyo. Entonces, eso así también es bien interesante. Entonces, vamos a ver las deformidades. Las deformidades del tercio distal de fémur, se pueden ver, que, cómo se produce un recurvatum, en la parte distal, cuando tenemos un recurvatum, el ángulo, el ángulo tibia, femoral, posterior, distal, o femoral distal posterior, me gusta decirlo siempre en el mismo orden, en español, femoral distal posterior, cuando esto está aumentado, ven, entonces tenemos un recurvatum, ¿ok? Es decir, el vértice de la deformidad es posterior, ¿ok? El apex de la deformidad es posterior, porque el promedio de ese ángulo era 83, ¿se acuerdan, no? Entonces, en este caso, cuando el ángulo femoral distal posterior, es menor, entonces tenemos un anticurvatum, ¿ok? Entonces, en la tibia, cuando el ángulo aumenta, entonces tenemos un recurvatum, porque el ángulo también es posterior, ¿ok? Y en la tibia proximal, cuando el ángulo disminuye, entonces tenemos un anticurvatum. En el tobillo, cuando el ángulo es menor, tenemos un recurvatum, porque el ángulo se mide anterior, y cuando se aumenta, tenemos un anticurvatum, ¿ok? Las deformidades, en las deformidades del fémur, en el plano sagital, cuando son diaficiarias, ¿ok? El ángulo que tenemos normalmente, entre el eje anatómico proximal del fémur, o la línea anatómica proximal distal del fémur, aumenta, y el ángulo alfa es mayor de 15 grados, ya con seguridad, acuérdense que tenemos que tomar en cuenta, que ese plano sagital del fémur es muy variable. Entonces, los ángulos nos van a dar también fuera de la línea. En la parte distal del fémur, entonces, si tenemos que este ángulo disminuye, tenemos, ¿cómo sacamos el por aquí? Porque este ángulo disminuyó, y tenemos un anticurvatum, como ustedes ven acá. Entonces, resulta que el ángulo es de 70 grados, nosotros, desde el punto de donde parte el eje, la línea anatómica del fémur distal, que es la unión de un tercio con los dos tercios posteriores, ahí trazamos un punto, hacemos un ángulo de 83 grados, que es el promedio, y trazamos esta línea. Donde esta línea se intersecte con la línea anatómica, nos va a dar un cora. Entonces, el cora es en este punto. Por supuesto que entonces, es muy difícil hacer una osteotomía acá, tenemos que hacerla por arriba, aplicando la regla número dos. En la tibia, podemos tener que este ángulo, tenemos un anticurvatum, entonces este ángulo está disminuido. ¿Y cómo hacemos para saber el cora? Tenemos dos métodos. Uno, tomamos la línea anatómica, trazamos las dos líneas, que mejor se acomoden a los dos fragmentos, y nos va a dar el cora acá. O tomamos el ángulo de 81 grados, partiendo de un punto, que es variable, entre un tercio y un medio. A veces es un poco intuitivo este punto. Y desde ahí, entonces trazamos una línea a 81 grados, y distalmente trazamos una línea a 80 grados, y nos va a dar también el cora en el centro, y nos va el ángulo alfa, que es el que tenemos que corregir. Deformidad diafisiaria, y del fémur distal, aquí tenemos una combinación de una deformidad diafisiaria con un cora acá. Entonces aquí, después del análisis, nos vamos a dar cuenta que tenemos un cora proximal, perdón, distal, prácticamente articular, como el que habíamos medido antes, pero además de eso tenemos un cora. Este método nos permite entonces saber que si nosotros corregimos solamente esto, el paciente va a seguir con un déficit de extensión, porque el paciente tiene dos anticurbatos, como se puede ver acá, que se sacan de la misma forma, o sea, es una deformidad multiapical. ¿Ok? También podemos tener un cora, aquí hacemos lo mismo, aquí podemos, si hacemos el eje anatómico, nos da muy adelante, como ustedes ven acá. Entonces, mejor medimos los 81 grados, trazamos esta línea que ustedes ven acá, y se une con la línea anatómica y nos va a dar que hay un cora. Esta es quizás una de las deformidades más frecuentes, donde el cora es aquí, en la tibia. Cuando un paciente adolescente se da un golpe en la, típico jugando fútbol, en la tuberosidad anterior, se cierra la fisis y nos da un recurvatum, y el recurvatum nos va a dar un cora aquí. Creo que no tengo ese ejemplo. Lo tengo luego, pero vamos a ver ahora. Y... Se puede alterar en el tobillo, que es el ángulo tibial distal anterior, y esto también es bastante frecuente que veamos esta deformidad, donde se produce un recurvatum, y lo sacamos de la misma forma, haciendo una línea que va desde el punto medio del plafón a 80 grados, y nos da, aquí nos está dando un cora articular. Este es un ejemplo donde puede haber un cora múltiple, donde ustedes ven que vamos a tener un cora diaficiario y un cora articular. Entonces hay que hacer siempre el test de alineación. Empezamos entonces a otro punto donde vemos cómo saber cuando un paciente tiene un déficit de extensión. Es decir, el paciente no puede extender la rodilla y eso puede haber varias razones. Uno es una rigidez de la rodilla. La articulación está pegada, la noa ni para atrás ni para adelante, y eso se llama un déficit de extensión fijo. ¿Ok? Otro que el paciente puede flexionar, pero no puede extender. Y eso se llama déficit de extensión puro. Y eso se puede deber entonces a tejidos blandos o deformidades que causan deformidades en anticurbatum de alguno de los componentes, que es el fémur y la tibia. Entonces lo primero que hacemos es nuestro test de alineación en el plano sagital y trazamos la línea anatómica del fémur que coincide con la línea de orientación y ahí trazamos un punto. De ese punto tomamos entonces, ¿se acuerdan? Los 83 grados lanzamos esta línea y nos da que hay una deformidad, hay un anticurbatum, o sea que posiblemente este paciente no extienda en parte porque tiene 13 grados de anticurbatum. Pero aquí el déficit de extensión es más de 13 grados. Cuando hacemos alteración para tibia, que lo hacemos de la misma forma, tomamos los 81 grados lanzamos esta línea y nos da que la línea anatómica del fémur se une con esta línea y nos da un déficit de extensión de 21 grados. Es decir, que tiene hasta ahora un déficit de extensión por deformidad del fémur y de la tibia. Hacemos otro test, dibujamos la línea anatómica del fémur y la línea anatómica de la tibia y donde ellas se unen, medimos ese ángulo alfa y nos da 44 grados. Si 13 más 21 suman 44, entonces el paciente tiene su rodilla normal, pero no puede extender porque él tiene anticurbatum de fémur y anticurbatum de tibia. Esta prueba es muy útil porque resulta que si este ángulo aquí nos da diferente, entonces podríamos asumir que puede ser por tres causas en este caso. Tenemos una anticurbatum de fémur, podemos tener un anticurbatum de tibia y podríamos tener una rodilla contracturada también, por ejemplo, en un paciente con parálisis cerebral. Entonces, vamos a ver un caso para entender esto. O sea, la suma de estos debería darnos iguales. Si la rodilla, si este estudio tiene que estar tú ahí cuando toman eso, tiene que ser que el paciente cuando le tomaron la panorámica estaba en la extensión máxima que da. Es un test interesante, pero muy difícil que tenga una arrografía tan bien tomada. Vamos a empezar a explicar esto ahora con un caso. Tuve un paciente que saqué de mis archivos que tuvo un paciente de 14 años de edad, un accidente de tránsito, tuvo esta fractura. Tuvo otras lesiones, pero vamos a hablar nada más de esta. Entonces, tuvo esta fractura, fue operado, fue a cuidado intensivo y la secuela que tuvo, o sea, esto fue la forma como lo trataron, por supuesto, consolidó una consolidación viciosa y esto fue, esto así me llegó a mí. Este es el test de alineación, ve que tiene un ligero valvo aquí y en el plano sagital yo tracé, aquí vamos a empezar con la línea verde que es el eje anatómico que mejor se acomoda a la parte diastal del fémur. ¿Ok? Esta línea roja está trazada a 83 grados de esta azul y las dos, perdón, esta verde que está aquí, no la roja, la verde, la verde está trazada a 83 grados con línea de orientación de la rodilla en el plano sagital y me da que el cora está en este punto que estoy señalando ahí con la flecha. ¿Ok? Y trazo la otra línea que es prolongando el eje de la tibia y me da un ángulo menor entre el eje anatómico distal del fémur y la prolongación de la línea de la tibia y me da un ángulo menor, o sea, aquí me da 35 grados entre las dos verdes y aquí me da menor, significa muy interesante que el paciente cuando le tomaron la panorámica hiper extendió la rodilla. Ese paciente como tiene un obvio anticurvatum del fémur distal, él para poder caminar está hiper extendiendo la rodilla y no flexiona nada, o sea, tiene una rodilla que se mueve patológicamente desde cero grado hacia adelante, o sea, está invirtiendo el movimiento de la rodilla, eso es lo que se ve aquí radiológicamente y clínicamente. Entonces, este paciente fue a quirófano, se le hizo un abordaje lateral, hoy en día ya no le hago esta curvita, ya lo hago recto, para hacer una cuadriceplastia de Judet, como ustedes ven ahí, se hizo bajo torniquete y dio chance, se aprobó el torniquete y se pudo flexionar la rodilla con una cuadriceplastia y qué fue lo que queríamos hacer, estaba ahí con una rodilla hiper extendida, si el Cora estaba aquí, yo lo que quise hacer fue corregir el anticurvato, haciendo un recurvato y colocando en este caso una placa bloqueada condilar. entonces aquí está en quirófano la placa se coloca como la rodilla está hiper extendida no puedo utilizar la rodilla como guía, normalmente yo pongo una broca acá o algo que me sirva de guía al tornillo central, esta es la placa vieja, esta es la radiografía del 2011, no tenía la condilar de hoy que tiene tornillos de ángulo variable, esta es la vieja que es muy buena también, se poníamos aquí una broca, una guía y esto yo siguiendo la línea si la rodilla no tiene ninguna alteración puedo seguir pero aquí no, aquí tengo que seguir el eje de este fragmento y ya planificado yo iba a corregir esto, esos ángulos entonces y para luego hacer una osteotomía que iba a ser un, tiene un anticurvato y le iba a mover hacia el recurvato para alinear la rodilla, aquí están las guías colocadas, aquí está haciendo la con la broca la osteotomía, fíjense que el perióstico está conservado, no se ve el hueso, lo que veo es solamente perióstico, no hace falta verlo, sobre todo cuando acaba de hacer una cuadriceplastia, cuando uno hace una cuadriceplastia tiene que preservar todo el perióstico posible para que ese cuadricep luego en el postoperatorio no se vuelva a pegar entonces y tenga una superficie de deslizamiento, entonces aquí está el recurvatum en esta parte, aquí tenemos la regla número 2, debería trasladar un poquito hacia atrás y aquí está la radiografía, donde se ve alineado, a mi gusto le falta un poquito de traslación, bueno, pero se logró la extensión, este paciente fue a un aparato de movilidad continua y aquí se ve además de otras cosas que hubo a hacer porque tenía otras lesiones en otro lado del tobillo del otro lado, bueno, y aquí estaba el muchacho caminando de forma normal, vamos ahora a la tibia, pues buscando, preparándole literatura en mi computadora conseguí este artículo viejo, fíjese bien curioso que está mi profesor Facié aquí de segundo está Reggie Hamdi que son gente del hospital Schreiner de Montreal donde ellos hacen una revisión de esta técnica con tutor de ilízaros para corregir recurvatum todos los pacientes que tenían lesiones por recurvatum que es la más lesión la más la lesión más común de la tibia proximal en el plano sagital porque está la anticurvatum aumentado que ya vimos ahorita unos bosquejos y esta entonces ellos hacen las mediciones sacan el cora y colocan las bisagras en el cora aquí está una bisagra aquí está la otra la biografía esta no está muy bien tomada y van corrigiendo progresivamente el recurvatum con las bisagras en el cora y la osteotomía por debajo de la tuberosidad ahora este es un caso mío que también saque del ultra la tumba y de la computadora entonces esta era una niña que tuvo una fractura de fondo proximal tenía aquí una deformidad que la resolvió con una placa angulada de 130 grados y tenía esta deformidad de hiperextensión entonces aquí se ve donde el cierre de la fisis la fisis todavía están abiertas entonces nos tocó hacer una osteotomía por debajo se hizo con un ilícero aquí el ilícero es bueno para explicar también las bisagras están aquí arriba yo las puse con este sistema este sistema y le dice que tiene unas plaquitas nos puede mandar las bisagras por arriba la radiografía no está lateral que dice que el fiamuro no está lateral se nos sabe muy bien pero las bisagras están en el eje y aquí está la osteotomía distal a la placa de crecimiento no queremos dañar la placa de crecimiento más de lo que estaba y ya sabíamos que la niña estaba terminando de crecer y no le hicimos más nada a la fisis aquí está la corrección final se ven ya con la traslación adecuada que se ve bastante bien fíjense la ventaja de tener este tutor cuando yo terminé yo decía ¿y por qué estas bisagras están acá? yo tengo hasta la historia de la niña y todo resulta que en el camino se me hizo un valgo entonces cuando antes de terminar cuando terminé la corrección del anticruatum en el consultorio cambié las bisagras las coloqué en el plano coronal para corregir el valgo fíjense las dos bisagras aquí y corregí la alineación entonces aquí aquí podemos ver a la niña caminando hubo que hacerle también una osteotomía del fémur porque tenía un varo y eso sí le dice con una placa ahí abierto entonces creo que con esta charla hemos dado un abre boca de lo que es el plano sagitar que es bien complicado ahí termina la charla vamos a ver nosotros de la charla que es el nos cambora